Parashat Vayigash, del encuentro de Yehuda, que de él sale David con su hermano Yosef, está hablando sobre los dos reinos. El profeta está hablando de la unión de la casa de Yosef y la casa de Yehuda, como que son dos palos, y que volverán un solo palo. Mashiach ben Yosef viene para indicar cierta redención. Mashiach ben David viene para redimir en hecho. El rebe anterior se llamaba Rabí Yosef Yitzhak, y él luchó para realizar el judaísmo una vez que estaba prohibido cualquier religión en toda la Unión Soviética, hasta llegar a Estados Unidos. Mashiach ben David es el rebe, que él está hablando sobre la redención en hecho. Viene con la tecnología, las comodidades, las facilidades, que todos tenemos que conducirlo como un vehículo para materializar la redención final.